León Santiago de los Caballeros 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 Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región León Santiago de los Caballeros Es como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi Dios Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León Codido! León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León Codido!